La Feria Agronómica, la feria de todos los tacneños, reapertura sus puertas en su octagésimo octavo aniversario de reincorporación al Cenopatrio y presenta la trilogía de la cumbia junto al manto verde de Tingo María. Llevo en mi pecho triste el lobo y la sociedad privada. Después de mucho tiempo llega el lobo y la sociedad privada. Siento que no puedo vivir sin ti. Clavito y Suchela. Y tú, a pesar de todas. Clavito y Suchela. Con sus mejores éxitos. El amor me está matando. Agrupación, venida. Los únicos y verdaderos. El único ya no jugará. Agrupación, venida. Junto. Hoy me toca llorar tu desprecio. Los poderosos genios. Genios de Carlos Alarcón. Porque tú lo reclamaste. Llegan. A los internacionales maravillosos. Folclor, música criolla, show infantil. Y en la animación. La despampanante. Chirle y chirres. Y muchos artistas invitados. Regalos, premios y muchas sorpresas. Este lunes 28 de agosto. Desde las 4 de la tarde. Ven y celebra las fiestas de Tacna. En el campo ferial. La geotónica. Junto a la trilogía de la cumbia. Y a precios populares. Y a soles. Y los que ingresan al campo ferial agronómica. Ingresan. Vible. Venta de entrada. En Solari Plaza. ¡Feliz día Tacna! ¡Despegamos!